En Barcelona, el ayuntamiento ha retirado hoy una nueva calle, la de Almirante Cervera, el máximo responsable de la Armada Española, derrotada por la estadounidense en la Guerra de Cuba. Ahora va a llevar el nombre de Pepe Rubianes, artista que murió en 2009. Esto decía la Colau hoy. Quitarle el nombre a un facha a esta calle y ponérselo al querido Pepe Rubianes. Muchas gracias Pepe. Visca Pepe, visca la República y visca Barcelona. A mí la unidad de España me suda la polla por delante parece. Y que se metan a España ya en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgando los campanales. Que vayan a cagar a la puta playa con la puta España, que yo desde que nací con la puta España vayan a la mierda ya con el país. Y dejen de tocar los cojones, siga por favor. Recordemos que lo que ha hecho a la Colau ha sido quitarle la calle a la Almirante Cervera, el de la Guerra de Cuba, y poner esa calle a Pepe Rubianes. Pepe Rubianes que según el cartel vemos que es un actor galaico catalán. Y como todos sabemos, gran amigo de España. Como bien la dice Arturo Pérez Reverte en sus tweets, el Almirante Cervera falleció en el año 1909. El fascismo es un movimiento político que surge en el periodo entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Surge a partir de 1918. Entonces, para esas fechas, el Almirante Cervera ya lleva muerto una pila de años. ¿Qué pasa? Que a esta señora, a Ada Colau, todo lo que suene a España es facha. ¿Y a quién han puesto la calle? Se la han puesto a Pepe Rubianes. Recuerdo haber visto un vídeo de este señor en el que se metía bastante con España y decía que se metan ya a España por el culo y etc. En fin, esto es lo que hay. Creo que en Villac es agradable que en una semana que se llama Primavera Republicana, en el barrio de la Barça Boneta, al costado del mar, su amado público se haya reunido para quitarle el nombre a un facha a esta calle y ponérselo al querido Pepe Rubianes. Esa es la explicación, pero a quien la alcaldesa ha llamado facha fue en 1898 el Almirante de la Armada que tuvo que enfrentarse en condiciones de gran inferioridad a la flota estadounidense en la guerra de Cuba, isla en la que aún mantiene dos gustos en su memoria. La familia de Cervera acaba de asegurar que Colau es una ignorante, ya que el Almirante murió en 1909, nada que ver con el franquismo y además fue ministro de Sagasta, un gobierno liberal. En la bahía de Santiago de Cuba hubo 343 muertos españoles y casi 2.000 prisioneros por parte del ejército de Estados Unidos, entre ellos el propio Cervera.